El antiguo convento de Santo Domingo en San Cristóbal de la Laguna fue el lugar elegido para la celebración de la Gala del Triatlón Canario. La Federación Canaria de Triatlón, la C-Country, organizó el encuentro anual con el objetivo de reunir a la gran familia del Triatlón Canario y premiar a los deportistas más destacados de 2015. Nos encontramos hoy en la Gala del Triatlón Canario y hoy es el día en el que se premia toda la temporada que se ha desarrollado durante 2015 y en la que los mejores triatletas y clubes de Canarias se le hace entrega de sus correspondientes premios y sus correspondientes galardones. Ese mismo día por la mañana el ente federativo aprovechó para llevar a cabo la Asamblea General Anual, para hacer el balance del año anterior. Los grandes protagonistas de la gala fueron los mejores deportistas de las series Canarias en 2015. En mujeres la primera plaza la obtuvo una gran canaria, Patricia Díaz, mientras que la segunda y la tercera fueron tinerfeñas, Deleoma González y Dásil Hernández. En masculino el tinerfeño Karim Valli se anotó las series Canarias de 2015 por delante del gran canario Gabriel Alemán y del también tinerfeño Raúl Lecuona. El Club Natación Reales de Tenerife recibió la distinción como mejor club, seguido en la clasificación por equipos por el Hospital Perpetuo Socorro y el Tricán, ambos de Gran Canaria. Bastante contento con haber ganado la serie, era un objetivo que tenía pensado hace bastante tiempo y bueno el formato del 2015 pues me ha ido muy bien. Además la Federación Canaria quiso llevar a cabo diferentes distinciones al Club Triatlón Tripto del Puerto de la Cruz, al Cabildo de la Gomera, triatleta internacional Vicente Hernández y al argentino afincado en Lanzarote Patricio Doucet. Estas Canarias tiene un buen ambiente y puedo practicar deportes en Canarias todo el año. Es un placer trabajar con este deportes y para los jóvenes. Hay eventos para los niños, para la gente de participar a la primera vez y los expertos, los mejores del mundo. Santa Cruz es fantástico y buena suerte a todos. Pues nada, la verdad que las pruebas son todas muy atractivas, diferentes, ha habido también pruebas de distancia olímpica sin drafting, ha habido sprints llanos, sprints no tan llanos y creo que eso lo que hace es que nos divirtamos más y que al final el ganador sea regular en todas las distancias. Las series Canarias de Triatlón me parece que es un buen referente y un buen ejemplo y permite cada año el que los deportistas y los triatletas canarios puedan competir a un altísimo nivel y que de verdad lo que queremos es que haga de Canarias ese referente europeo y mundial del Triatlón Internacional. La temporada 2016 no ha hecho más que arrancar, será larga y viajará por todo el archipiélago definiendo a los mejores triatletas en las series Canarias de Triatlón.